¡Suscríbete! Son dos brillos, uno es de... Ay, no, solo hice love y ring. Bueno, estos tres productos, dos de estos me habían faltado, estos dos me habían faltado de mi pedido de campaña 10. Y estos pedidos de campaña 12, me llegó hasta la campaña 12, este, faltante, faltante. Y este me llegó de campaña 10, pero venía a la mitad. Y ahora me llegó este, que se supone que es el repuesto, pero si verán, tiene un hoyito y le falta la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es, pues, quitarle aquí, este, esta cosita. Ay, esto, si es que puedo, y pasarlo para acá. Pero bueno, ya veré. Pero sí me lo cambiaron. Aunque, si notan, este, este se ve más claro que este. No sé si ven la diferencia. A ver si hay alguna diferencia en él. Es lo que pasa a veces con los perfumes de... A la vez la he visto en videos, reseñas. Por ejemplo, otra vez vi uno de, un perfume de, de cereza, con aroma de cereza. Mira si no sale. Y este, en uno, el, bueno, el líquido era rojo y en el otro era transparente. Entonces, no sé a qué se deba. Este es un gel aclarador corporal con extracto de limón. Este me parece que va en este pedido de aquí. Que son estos barnices de la línea Nude. Un delineador de la línea seda. Y un delineador de estos que salen muy buenos y económicos. Wonder Line. No creo que eso va aquí, si no, es que va con este. Pero no, creo que no. Va con los barnices. El sencillo es para Bra Unitaya. Y, bueno, este lo pedí para probarlo yo. Que es un shampoo cola de cabello. Que dicen que es muy bueno para el cabello. Así que, lo pedí. Y, estos que los abrí. Son los muffin. Yo tengo el bombón y el chocolate. Aquí está. Bombón. Chocolate que no lo encuentro. Y pedí este porque se supone que, de todos, es el que huele más rico. Pero a mí, en lo personal, me gusta más el chocolate. Este huele a vainilla, pero una vainilla muy artificial. Entonces, como que no me gustó. Y, bueno, de este pedido es todo. ¿Qué pasó, hija? Tienen estas hojitas. Ah, me llegó este Rimmel 4D. ¿Cuándo habrá quedado? Bueno, es que lo saqué para probarlo. Porque habían dicho en el grupo que era muy bueno. Y la verdad es que yo tuve que ponerme tres capas para obtener un resultado como el que mostraban o el que decían las chicas en el grupo. Distinguida Dama Arabella, tú eres nuestra prioridad y para demostrarlo, Arabella, trae para ti un concepto único de belleza. Amouret 4D Lash Máscara, la cual te permitirá alcanzar la perfección en cuatro dimensiones. Curvatura, longitud, volumen y alta definición para una mirada inigualable. Yo creo que le falta volumen, longitud tal vez. En tu pedido de campaña, C1219 recibe automáticamente la MM910 Amouret 4D a precio preferencial de 33.50, a precio proyecto de 49.99. Ahorra más del 30% de descuento. Usa este increíble producto para recomendar el nuevo concepto Amouret 4D Lash y obtén igualables beneficios e incrementa tus ventas. Entonces, te recordamos que este producto no es comisionable, pero sí contará para las promociones de ventas vigentes. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no es de aquí. Ahí está. Ay, no había visto que llegó un outlet. A mí me llaman la atención estas botas, pero solo hay 24. Los zapatos hay 23, cuarentena 29. También los negros hay 23. Unas pijamas mamá e hija de unicornio. Botellitas, bravura de dinero. Un impermeable para caballero. Calcetines. Refractarios herméticos, como les quieran decir. Un vestido, 359. Un chaleco. Un legging. Y esto, bueno. Masajeador plástico. Arriba está un delicia anillo. Una funda. Un, este... Muñequera. Y de este lado. Ay, de este lado. Ay, yo tengo esta jarrita. Con el vaso, la parte de arriba. No, se llama jarra. Se llama polca de plástico. Un llavero. Sí, mira. Están bonitas, ¿verdad? Son muy chinitos. Para... Para los niños. Llavero de chinitos de la suerte. Para poner las ollas. Y este se supone que es para cocinar las... Las papas y calentar alimentos. Y voy a buscar el... El rimel para mostrárselos. ¡Suscríbete al canal!